Líneas de apuestas Tengo entendido Pita el mismo el día de mañana, entonces esperamos que ahora sí tenga un buen partido, se me hace un poco extraño que lo repitan sobre todo cuando hubo el tema este que tú mencionas, pero esperando que tenga un buen partido el día de mañana y que el arbitraje no influya cuando hay dos equipos que juegan bien al fútbol como lo es León y Tigres. Bueno, palabras de Jesús Martínez respecto al asistente, parece que no está muy conforme con el nombre que designaron. Bueno, cada quien juega su partido, le mete presión a los árbitros y pierden siempre la culpa de los árbitros, no los vamos a tampoco a decir de que no tienen sus errores, pero señores, primero hay que ser autocrítico, ¿qué hice como equipo? ¿qué dejé de hacer? Y la verdad es que a León en ese partido le faltó volumen de fútbol, prácticamente con poco, con una llegada le estaban ganando a Tigres. Mario, ¿qué tiene que hacer León para presentarse en Monterrey y sacar el resultado? Tiene que hacer un gol, no le queda de otra, porque el empate a cero le da la clasificación a Tigres. Igual que en América. Y te iba a mencionar algo, estoy de acuerdo yo con Dionisio, pero mencionarte algo, este León tiene punch, es decir, tiene buenos marcadores, tiene un medio campo sólido, tiene extremos buenos, Andrade anda muy bien, Elías anda bien, Boseli anda bien, y lo más importante es que la única manera que le puedes ganar a los Tigres es atacándolo. Ya recuperan a Montes, que no estuvo en el primer partido. Los centrales de Tigres, la verdad que están muy lentos, el volante defensivo es un buen jugador, no es el que tenían antes, por el centro le pueden ganar, lo tienen que atacar, lo tienen que manetar, no cederle tanta iniciativa, puede espantarlo León, y en cambio Tigres yo lo veo sobrepasado, sobregirado. ¿Qué te quiero decir? Ya pican cuando la jugada ya pasó, ya están rebasados. Este sistema de Tigres, aguas, o sorprende mañana, o juega un gran partido, o lo supera León. Hoy es Chelis cuando tiene que tomarse la decisión o Ferretti de pensar en Vargas, de pensar en Guiñac, de presentar en, se me está yendo. Valencia. En Valencia. En Valencia. Pero en que eso, porque por ejemplo, estuvo Valencia en la banca. Sí, alguno tiene que estar. No, Rafa, pero no pueden jugar Valencia y Guiñac. No, pero no pueden jugar todos. Pero Valencia y Guiñac sí. Sí, pero no, no todos. O juega Valencia o juega Vargas, todo depende del parado. No, es que yo no puedo entender. De repente juega a mis alas y a la raya en la banca. Pero es que yo no puedo entender. Si tú ves en el inicio. Tampoco pueden jugar Sosa y Dan. Bueno, pero Sosa está bien a lo mejor, ¿no, Rafa? Pero Vargas y Guiñac, ¿cómo no van a caber? Pues si Vargas y Guiñac jugaron el otro día. Valencia, dices tú, Valencia y Guiñac. Valencia, Valencia, Valencia. Vargas sí jugó. Bueno, Vargas. Pero Valencia no tendría que jugar. Vargas, en la recta final, me parece que ha sido mejor que Valencia. O sea, no acaban los tres. Y hubo una etapa en donde estaban los tres. Sí, pues yo me acuerdo que no sé en qué mes, que jugaban los tres. Sí, que no es lo mejor. Que no es lo mejor. Le falta otro medio campo para sostener a esos tres grandes jugadores. Sí, si tú pones esos tres, o tienes la opción de poner a un hombre rápido por el costado como es Dan, ¿a quién pones? A Dan ya, los otros dos. Y pues dos marcadores. Fíjate, por eso pienso yo que van a jugar mañana a los tres. Fue una línea de cinco, porque puso a Quino y a Dan. Fue cuando empezó a tener problemas. Y con los, ¿eh? Fue cuando tuvo problemas en el arranque con Sanidad. No, fue cuando regresó al principio de temporada. Y que ganó todavía el trofeo antes, en la pretemporada que ganó el trofeo. Sí, el de Supercopa de... Mañana va a estar, mañana va a estar, mañana va a estar en la temporada. Valencia, Vargas. Ahora, y ya, vas a ver. Pero Tigres está desatinado. Sus jugadores están desatinados. ¿Qué le pasa a Tigres? Porque siguen jugando a lo mismo de hace muchísimo tiempo. Desatinados. Todo el mundo sabe a qué juega Tigres, todo el mundo sabe cómo controla a Tigres. Y Tigres sigue, gana y gana partidos. ¿Cómo contrarrestas a Tigres? Hombre, de la manera esta atacándolo, pero los equipos intentan atacarlo. Lo de León es clarísimo. O sea, es un equipo con una vocación ofensiva clara. Entonces, tiene que jugar a eso. Punto. No, si León mañana sale a especular, a defenderse atrás, a intentar contragolpear, le pueden hacer cuatro. Estoy de acuerdo, pero se dice fácil atacar a Tigres. No debe ser sencillo. Espérame, pero ¿en qué te vas a fundamentar? En lo que mejor haces. Y no sería el primer equipo que va y le muestra cara a Tigres jugando en el volcán. Cuando le has puesto cara a Tigres en el volcán, normalmente pierde Tigres. Normal, pero muy pocos atreven a hacer eso. Y sus victorias han sido apretadas en la temporada. Contra Chivas le ganaron con un penal que no era penal. A Veracruz le ganaron sobre la hora igual 1-0. Una cosa. Muy, muy cerrado. No tiene esa contundencia. En su casa le ha faltado el poncho a Tigres. De acuerdo. Y sin embargo, en este momento, ahora sí que acá, acá este... Angelito. Angelillo. Que haga la encuesta. Te aseguro que todos coincidimos que el favorito es Tigres. Claro, pero no quiere decir que va a ganar Tigres, ¿eh? Pero, ojo. Para saber cuál es la postura de León. Yo creo que León tiene que ir a mostrarse y a hacerle el partido con lo que mejor domina a León. Pero yo pienso que, a diferencia del partido que jugaron en León, mañana va a monopolizar más el balón el equipo de Tigres. Lo va a tener. Pero a ver, no porque no lo haya monopolizado. Andas encantado con eso de monopolizar el balón. No, no porque no lo haya monopolizado. Hay que hacer loles en la alegría. No, pero permíteme. Pero no porque no lo haya monopolizado en el partido de ida, sino que mañana va a ser más agresivo Tigres con la postura, con la posesión del balón. Ahí vamos a ver un Tigres que va a salir a buscar mañana, ofender a León. Lo acá que aguantó en determinado momento. Tenía la pelota, pero trataba de distribuirla, tratar de manejar los tiempos, porque hay uno en la derrota. Tigres terminó manejando los tiempos de ese partido cuando lo perdía todavía uno a cero. O sea, los dos van a atacar entonces, Mario. Va a atacar, tiene que atacar León, con todo. Es la única manera que tiene para ganarle es ir con todo. Y Tigres es vulnerable, muy vulnerable. Depende de, como dice el de inicio muy bien, ¿cómo dijiste? Monopolizar el balón. Depende de eso, pero ya no es tanto tener el balón, es ser profundo. Pero ya tiene tiempo los Tigres que no es tan profundo. Tiene que ser un gran partido mañana. León lo puede sorprender. A mí el daño que pienso que le puede hacer León, sobre todo, es Elías Hernández por derecha, Andrade por izquierda. Más que abrir la cancha en ocasiones, si hacen diagonal hacia el centro, pueden aprovechar la lentitud, en este caso, sobre todo de Juninho, y agarrar mal parado por el centro a Tigres. Bueno, vámonos a pausa. Tigres es muy favorito en las apuestas. Aquí en la mesa no lo es tanto. Pausa, volvemos.